Muy buenas a todos Wargamers y bienvenidos una vez más a un vídeo aquí en Max40k, vuestro canal específico del universo de Warhammer 40.000, donde vamos a analizar en este caso el futuro, posible futuro de las unidades tácticas de marines espaciales del caos. En este caso serían los llamados legionarios, aunque sinceramente si os doy mi más, bueno, vamos a decir franca opinión, esta caja que vamos a ver ahora le va a suceder más o menos como las hermanas de batalla. Van a dar dos diferentes opciones de montaje, una para jugar lo que serían partidas de Kill Team, campañas narrativas con personajes, por decirlo así, pequeños héroes dentro de esa unidad con equipamiento extra y otra en la que les van a dar el armamento genérico para formar unidades de la tropa rasa de los marines espaciales del caos. En ningún momento tenemos información acerca de los nuevos perfiles, pero sí podemos disfrutar de algunas de las nuevas miniaturas. Aunque también os voy a plantear la tercera opción, que sería un bastante interesante combo de lo que podría suceder con las unidades espaciales del caos. Y los rumores que tenemos hasta la fecha no dicen lo contrario, que puede ser sorprendente. Bueno, tenemos aquí unos ejemplos de las unidades que vienen. En este caso, este no es un campeón de la unidad, sino que es más o menos lo que sería un brujo o alguien que está teniendo manifestación de poderes psíquicos. En este caso, pues sería fuego brujo, que puede ser más ofensivo que defensivo. También se rumorea que podría tratarse, en otra opción de montaje, de algo referente a los acólitos, de el culto de la religión, por decirlo así, lo que sería la capellanía, el apóstol oscuro, pues en vez de un apóstol oscuro sería alguien un poco más de rango bajo, como un aprendiz o algo así, que tiene cierto dominio y cierto poder de rezos, pero que está destacado dentro de unidades más pequeñas, unidades más rasas, como método de entrenamiento. Ninguna de las dos opciones la descartaría, pero lo juntaría más a la opción de kill team, a la opción de juego. Obviamente tenemos detrás a un marine que le han puesto un lanzallamas, pero que en la caja, si no recuerdo mal, viene un rifle de plasma y un rifle de fusión también, o sea que podemos tener esas opciones. Campeón de la unidad, pistola de plasma, espada de energía, es más que probable que venga también un puño de combate o algún otro tipo de arma de energía como un hacha, y también pistola de volta normal y combi arma. Detrás tenemos un legionario con Volter, nada que reseñar al respecto, es más que probable que le podamos equipar también con armas de combate cuerpo a cuerpo, o que venga la caja con un 50-50, igual que pasó con los orcos. Tenemos aquí la versión de legionario con armas de combate cuerpo a cuerpo, y atrás tenemos un legionario, por decirlo así, campeón, no más grande, pero sí que es verdad que la postura le da un aspecto más voluminoso, obviamente la cara de mala hostia que lleva es impresionante, y ese hacha sierra a dos manos puede ser brutal. No sé si vamos a sacar reglas especiales para ese hacha sierra, como podrían ser las Great Claims, que tienen los portadores, perdón, los portadores, los marines de plaga, que vienen con unas hachas de plaga a dos manos demonio, bueno, demonio envenenadas, o con un espadón a dos manos, y que les da bastante uso y bastante juego, pero que sí que es verdad que las tienen que usar a dos manos. Entonces yo no sé si la miniatura está representada o no todavía, ¿vale? Veremos a ver cuando salgan las reglas si va incluido o no, o simplemente es una postura, y lleva una pistola a Volter por ahí, y es simplemente una hacha sierra normal y corriente. Tenemos aquí dos graciosillos, el primero de todos es aquel que está siendo modificado por la posesión. No sabemos si simplemente es una miniatura decorativa o si va a tener reglas especiales dentro, habrá que ver cómo va la cosa, y luego tenemos aquí al asesino masoquista con sus dos cuchillos de combate. Esta es una versión de combate, un duelista, que está empezando a funcionar en todas y cada una de las bandas que están saliendo. Así que no los descartamos, lo que no sabemos es si luego este personajillo vamos a poder usarlo en las escuadras tácticas de marines. Oye, quién sabe. Armas pesadas. Tenemos un kit extra, en este caso el Chain Cannon, que este es el mejor arma de momento anti-infantería que le podemos poner a las unidades de devastadores, y que en la caja básica, si no recuerdo mal, venía un cañón segador, creo que venía un lanzamisiles, y podría ser que venía un Volter pesado también. Así que esto es un avance y es bastante interesante. Otro modelo de marines táctico con Volter, fantástico, y habríamos terminado, en este caso, esta unidad. Podemos ver aquí algunos de los detalles de estas miniaturas, como por ejemplo, bueno, pues... la conjuración del fuego, la cara de homicida que tiene, que además parece el casco de un Raver. Está, está gracioso. La estoiquidad que tiene aquí este devastador, bueno, en realidad no es un devastador, porque los devastadores han sido modificados, y entonces ya son más grandes y demás. Este es un marine táctico al que le ha caído un arma pesada. O sea que hay cierta diferencia con respecto a llevar un marine táctico con un cañón Reaper a un devastador con un cañón Reaper, ¿vale? Los devastadores con cañón Reaper, a día de hoy, pueden mover y disparar son más pesadas sin ningún problema, y aparte tiene más una resistencia, cosa que el táctico no tiene. Y luego tenemos aquí estas versiones, como hemos dicho. Bueno, lo del sargento, que está eufórico porque le salió un cuerno, nunca lo entenderé, pero bueno, la cara de homicida que tenemos con el Berserker es muy interesante, así como la expresividad de los detalles. Y bueno, en este caso, este marine poseído al cual le está reventando la armadura por dentro es un detalle bastante cuco y bastante interesante. Bueno, pues por desgracia, esta es toda la información que podemos sacar de este proyecto, ¿no? Sí que hay que decir varias cosas que pueden ser interesantes para todos vosotros, ¿vale? La primera de todos es, como hemos dicho antes, el rumor principal que estamos escuchando es que las escuadras tácticas o legionarios, las escuadras de legionarios de marines, van a poder optar por más opciones de equipo. Se rumorea, o pensamos, que puede ser que incluso se permita la opción de que en una escuadra de 5, uno de ellos pase a formar parte de lo que sería este brujo, acólito, hechicero, como queráis llamarle, aunque sea simplemente que pueda hacer castigos y lanzar un poder menor, como pasa con las escuadras de Rubricae, ya sería un avance muy gordo para lo que serían las escuadras tácticas de marines legionarios comparadas con los decultistas. Obviamente el devastador con Cañón Gatling es un autoincluir, y luego veríamos a ver si se pueden añadir más cosillas a esa escuadra pequeña de MSU de 5 miniaturas. Si esto funciona y tenemos una potencia, por ejemplo, de Cañón Gatling, un campeón de la unidad que se puede equipar con algún tipo de arma especial de combate cuerpo a cuerpo y o de disparo, y un marine que en la fase psíquica también tiene sus cosas que decir, las escuadras tácticas de marines espaciales, si les suben las heridas, pueden ser muy interesantes y pueden tener muchísima jugabilidad. Ahora, viene el problema. Obviamente comparado con una escuadra de Rubricae, 5 Rubricaes con el Cañón que llevan ellos, con el Brujo o Campeón de la Unidad que lanza poderes, pues habría que compararlos y seguramente por ese mismo número de miniaturas, las unidades de Rubricae costarán más puntos, pero también serán más eficientes. El Brujo podrá lanzar sus poderes más lejos, la unidad sobrevivirá mucho mejor a los disparos y demás historias, y no tenemos todavía la confirmación de que estos marines pasan a tener dos heridas. Así que, por desgracia, tenemos ese pequeño matiz pendiente de una presentación por parte de Games Workshop. Así que, por desgracia, no podemos aplicar mucho más. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues lo que puede pasar, lo más lógico que podría pasar, es que esta caja multicomponente nos digan, podéis usar las matrices extra para personalizar vuestras miniaturas o campeones, pero si jugáis Warhammer 40.000, la unidad tiene que estar armada con Volter o con pistola Volter y arma de combate cuerpo a cuerpo, uno de cada diez puede llevar un arma pesada, uno de cada cinco puede llevar un arma especialista, si no metes un arma pesada, puedes meter una segunda arma especialista si llevas a diez marines, y este es el perfil. Y estos son los puntos, y se acabó. Si no, bueno, pues puede ser una personalización muy interesante que luego habría que aplicar las directrices de si el valor en puntos y la eficacia de la unidad merece la pena para que jueguen o no jueguen un pablo importante a la hora de jugar partidas competitivas. A la hora de jugar partidas narrativas, esto ya es un cachondeo puro, sinceramente estoy conociendo un montón de gente que quiere jugar partidas narrativas con diferentes bandas, usando como si fueran Kill Teams, pero en realidad jugando a 500 puntos con toda esa personalización de armamentos y demás. Y la verdad es que pueden liarla bastante barda. Dicho esto, gente, no puedo añadir mucha más información, tenéis un análisis entero de la caja de Natchmoon aquí en este vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por apoyar al proyecto, pronto haremos más contenido en el canal secundario, suscribíos, compartid, dadle me gusta si no habéis llegado hasta ese punto y por favor me gustaría ser vuestra opinión y vuestros comentarios. Pronto traeremos más contenido, más personalizaciones, más vídeos y más cosas interesantes relacionadas sobre todo con el universo de Warhammer 40.000 y con los ejercicios que hago durante mis campañas y las horas de entretenimiento que pasamos con vosotros. Gracias por todo, gente, y hasta la próxima. Happy Wargaming.